Hola, ¿qué tal? Continuamos con la serie de videos enfocado a planeación estratégica. En esta ocasión vamos a hablar del análisis FODA, un análisis que es crítico para poder comenzar a desarrollar estrategias. Lo vamos a ver de una manera bastante básica, pero aún así te voy a dar aquellos aspectos clave que al desarrollar la metodología vas a poder obtener información de alto valor para que puedas desarrollar toda tu planeación. Sin más, vamos a comenzar. El crédito del análisis FODA es para Albert Humphrey, que fue un ingeniero químico de la Universidad de Illinois y que tenía una maestría en Administración de Empresas por Harvard. Desde el punto de vista de la terminología, aparte de análisis FODA también se le conoce como análisis DAFO. La manera de llamarlo en inglés sería análisis SWOT. ¿Pero qué significa FODA? FODA es un acrónimo ya que cada una de las letras que conforman la palabra es el inicio de una palabra en sí misma. Tiene que ver con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Lo que se quiso identificar es que era aquello que era muy positivo dentro de la organización y que era aquello que era muy negativo y que en ambos casos nos podía ayudar a que la organización saliera adelante o en caso contrario a que la organización no pudiera lograr sus objetivos. Y es por ello que se llegó a la conclusión de que con estos cuatro elementos se podía obtener una fotografía muy completa de cualquier empresa. Esto implica que siempre que tú vayas a hacer un análisis para la planeación estratégica tienes que ver cuáles son las fortalezas que hay en tu empresa, qué oportunidades son las que tiene, cuáles son aquellas debilidades dentro de tus procesos internos y cuáles son las amenazas que tú ves. Ahora este enfoque de positivo y negativo no ayudaba mucho o provocaba un poco de problemas al momento de hacer el análisis. Es por ello que se hizo un acomodo simplemente haciendo un cambio sencillo. Fortalezas y debilidades se manejó como que iba a ser el análisis interno. Esto significa que en tu empresa solamente te vas a enfocar en analizar qué es aquello para lo que eres muy bueno y qué es aquello en lo que todavía necesitas mejorar. Esa es la parte interna, exclusivamente lo que está dentro de los muros de tu organización. Y oportunidades y amenazas se clasificó como externo. En este caso significa que todo aquello que veas que está de los muros de tu empresa hacia afuera tiene que caer en estas dos categorías. Cuáles son aquellas oportunidades que te da el mercado, que te da el lugar o la región donde está puesta tu empresa y al mismo tiempo cuáles son las amenazas por ejemplo que tengan que ver con cuestiones macroeconómicas, con cuestiones políticas o con cuestiones inclusive del clima donde está tu organización. Como parte fundamental para hacer este análisis es que no revuelvas estos conceptos. Por ejemplo yo no podría mencionar como fortaleza la situación cambiaria de mi país porque eso es algo externo, no es interno. Lo que sí podría ver es que si la moneda de mi país está muy fuerte en relación por ejemplo con el dólar de Estados Unidos, yo lo podría ver como una oportunidad si yo me dedico a la importación. De la misma manera no podría clasificar como debilidad tener un gobierno por ejemplo que no esté dando los resultados esperados porque un gobierno es de los muros de mi empresa hacia afuera. Entonces eso es más bien una amenaza. Tengo que tener muy claro en qué categoría voy a poner cada uno de los elementos que yo analice de mi empresa porque de esto depende cómo voy a desarrollar mis estrategias en los siguientes pasos del proceso de planeación. Ahora algo muy importante es que cuando yo hago el análisis FODA me tengo que enfocar en el presente y en el futuro de la empresa no en el pasado. Todos los enunciados que yo redacte en mi lluvia de ideas cuando esté haciendo el análisis FODA tienen que hablar siempre en presente o en futuro. Sobre todo lo que tiene que ver con oportunidades y amenazas tiene que ver con el futuro y mis fortalezas y debilidades tienen que ver con el presente de la organización. Vamos directamente al ejemplo. Aquí yo voy a analizar primero la cuestión interna de mi empresa por eso estoy poniendo fortalezas y debilidades. Esto que te voy a poner a continuación es un ejemplo real de una empresa que desarrolló su planeación estratégica. No te puedo dar el nombre pero te voy a poner algunos de los elementos que ellos anotaron como parte de sus fortalezas. Ellos decían que tenían tecnología de punta muy fuerte, una cultura laboral robusta, certificaciones a nivel nacional y un alto nivel de satisfacción al cliente. Todo esto es interno, son cosas que la empresa tiene de forma interna para poder ofrecer hacia el exterior. Una vez que termines de anotar todas las fortalezas siguen las debilidades. Aquí solamente te puse cuatro ejemplos pero la intención es de que tú puedas hacer una lista que sea un poco más grande. Pueden ser a lo mejor 10 elementos, pueden ser 15. Si el grupo de personas que están trabajando es amplio lo que puedes hacer es dividir dependiendo el tipo de puesto que tienen que unas personas se encarguen en analizar las fortalezas, otras las debilidades, otras las oportunidades y otras las amenazas. Por lo general oportunidades y amenazas se les deja a los altos mandos, a los directivos, a los dueños de negocio porque ellos son los que tienen más visión hacia afuera y fortalezas y debilidades se les deja a los puestos más operativos. Por ejemplo una gerencia de producción, una gerencia de recursos humanos, son las personas que saben cómo está la organización y qué es lo que necesitan para poder dar los resultados hacia afuera. Bueno, continuando con el análisis, en debilidades, en este ejemplo que mencionaba, se definieron esta lista de tres elementos, alta dependencia hacia pocos expertos, infraestructura, les hacía falta más infraestructura y falta de gobierno corporativo. El gobierno corporativo se refiere hacia adentro, un consejo de administración por decirlo de alguna manera. Una vez que se terminó de hacer todo el análisis interno se pasó al análisis externo. Con respecto a las amenazas, ellos vieron por ejemplo posible alza del dólar, un aumento de precios de los insumos a nivel internacional y la entrada fuerte de competencia a su nicho de mercado. Pero dentro de las oportunidades que ellos analizaron era poder explotar el mercado de Centroamérica, o sea poderse expandir ya no nada más a nivel nacional en México sino también en Centroamérica, y un impresionante crecimiento de inversiones en su nicho por el tipo de negocio al que ellos pertenecían. Un análisis como este no se puede llevar a la ligera. Si solamente se enfocaran en hacer un listado rápido, podrían decir que en media hora ya termina. Pero a continuación vamos a ver cuál es el aspecto clave que hace que este análisis realmente otorgue mucho valor agregado si es que se hace bien. Aquí tenemos las cuatro listas que se desarrollaron, recuerda que están resumidas, y tenemos cada uno de los elementos de la matriz a la cual pertenecen fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. ¿Qué es lo que realmente necesitas para poder validar cada uno de estos elementos? Se resume en una sola palabra, datos. Cada vez que una persona establezca un elemento para cada uno de los cuadrantes, tiene que sustentarlo con datos. Si yo estoy hablando que tengo como fortaleza tecnología de punta, lo tengo que justificar. ¿Por qué estoy diciendo que tenemos tecnología de punta? ¿Contra qué lo estoy comparando? ¿Contra qué aspecto estoy evaluando que nuestra tecnología realmente está muy avanzada y cómo es que eso realmente se puede considerar una fortaleza? ¿Me está ayudando a ser más competitivo? ¿Está mejorando la eficiencia? ¿O solamente es porque el software que tenemos es de los más modernos y yo asumo que está funcionando bien? Si no tengo datos para sustentar cada uno de los elementos que están en esta lista, el análisis se vuelve totalmente subjetivo y pierde muchísima fuerza. Para un dueño de negocio, el análisis FODA puede ser muy revelador porque le ayuda a ver también en qué nivel está su empresa con respecto al control de los datos que maneja. Si hago un análisis FODA y resulta que solamente hicimos una lluvia de ideas basado en puras percepciones, en algo totalmente subjetivo, como dueño de negocio yo podría estar preocupado porque realmente lo primero que necesito trabajar es que mi negocio tenga datos confiables. Y es tan crítico el tener estos datos que con lo que vamos a ver en los siguientes vídeos te va a quedar perfectamente claro. Una vez que tienes tu análisis externo y tu análisis interno hecho, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un cruce de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas y de ahí vamos a sacar las estrategias. Esta matriz que te estoy mostrando es solamente a nivel de ejemplo, esto lo vamos a explicar mucho más detallado en el vídeo de desarrollo de estrategias. Pues este es el análisis FODA, como te comenté al inicio realmente su ejecución es relativamente sencilla, pero si no tienes datos te va a servir de poco o nada. Con datos puede ser una herramienta muy poderosa para ayudarte en tu planeación estratégica. Si te gustó el vídeo dale me gusta, compártelo con aquellas personas que creas que les puede interesar. Como siempre muchas gracias por el tiempo que le dedicaste a ver este vídeo y todos los vídeos de nuestro canal y nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta luego.